Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, una Débora. Tauro, esta es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 2 al 8 de marzo, de que febrero, ya febrero se fue. Ya febrero se fue. Ya vamos a entrar a marzo, señores, primer trimestre del año ya se fue, dulzura. Y recuerda, Tauro, que esto para sol, luna ascendente y Venus en Tauro. Y si eres una persona que le gusta un taurino ahí afuera, y estás aquí porque quieres saber más de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Tauro te lo hizo a ti, dulzura, solo reversa la tirada, no lo vaya a tomar. Personal, solo reversa todo. Si eres tú la persona especial que está aquí viendo para Tauro, espiando a Tauro, si Tauro fue que se portó mal contigo, mi amor, voltea la tortilla. Y si eres nuevo en mi canal y no te has suscrito y conectas conmigo, dulzura, por favor, hazlo. Y recuerda, picarle a la campanita, porque si no lo hace, mi amor, YouTube no te va a notificar cuando vuelva a hacer otra tirada como esto, y más contenido que tengo en el canal, mi amor. Así que, Tauro, vámonos contigo sacándote. Y si ya estás inscrito, ya estás suscrito a mi canal, pues, dulzura, muchas gracias por ello y por vainita, por apoyarme, por apoyarme así tan bonito, muchas gracias, de verdad. Y tu número vainita. ¡Wow, Tauro! El número 7, mi amor. Qué número más mágico, espero que lo veas ahí. Tengo que acostumbrarme, te jodió aparato, porque no tenía dónde colocar el celular, y lo ponía vainita ahí, pisado con algo, y ahora compré esta fuñeta, y me estoy acostumbrada a cómo es, ¿a dónde que está, vela? Yo creo que es aquí, pero, a ver, en la cámara. Espero que lo vean. Espero que... Es el número 7, dulzura. El 7 es un número mágico. Es el número de la magia, del despertar espiritual. Pero no te quedes con esto. Ve a Google a buscar el significado tanto angélico y espiritual del número 4, mi amor. ¿4? Bueno, el 4 vainita, el 4 le salió a Aries. A lo mejor por eso dije 4, pero el número espiritual y angélico del número 7, el significado, mi dulzura. Y vamos a sacarte un mensaje, un mensaje y un ángel que te va a acompañar durante esta semana. Ve qué ángel es. ¡Uriel! ¡Uriel está contigo! Espero que lo veas ahí. ¡Uriel está contigo! Uriel recuerda a Aries que es el ángel de la abundancia. Uriel trabaja con la tierra. Uriel es el encargado de que la tierra se mantenga fértil, limpia y vainita. Es el ángel es el ángel que nos ayuda con la abundancia, abundancia en todos los sentidos. Si quieres abundancia, si quieres abundancia en un trabajo, abundancia en el amor, abundancia en todo en tu vida. Uriel es el arcángel perfecto, dulzura. El rayo de luz de Uriel es vainita, es naranja o rojo rubí. O sea, que cuando quieras invocar a Uriel, imagínate envuelto o envuelta en una burbuja, naranja o rojo rubí, mi amor. De esa manera vas a traer al arcángel Uriel y le puedes pedir ahí lo que tú quieras que tenga que ver con tu abundancia. Ya sea espiritual como este 7, el 7 es un número muy espiritual, dulzura, abundancia en todos los sentidos, en el amor, en tu trabajo, en el dinero, dulzura, tener una mejor economía, esas cosas, mi amor. Y el mensaje que Uriel te va a dar para esta semana, que ya se me iba a olvidar, ya lo iba a dejar. Ten fe, ten fe, mi amor. No sé, pero te piden que tengas fe. Tú sabrás en qué es que tienes que pedir fe. Entonces ahora, déjame bajar el celular para que vea, porque ni siquiera me estás viendo. Para que vea. Por eso quería. Por eso lo quería. Creo que ahí se ve. El fluca, cu. Te estoy diciendo, tengo que aprender a manejar esta zika. Creo que sí, que ahí se ve, mi amor. Y vámonos contigo. Vamos a preguntarle a los guías a través del tarot, que nos digan, mi amor, en un pasado cercano, cómo han estado las energías de tu personita especial. En un pasado cercano. Gracias, gracias. O sea, perdón, Tauro, es que acabo de hacer área, mi amor. En un pasado cercano. ¡Guau! Esta persona quiere luchar. Esta persona ya tiene fuerza para luchar. O sea, si esta persona se había alargado como un cobarde. Salió de la guerra, lastimado ahí, como un cobarde. No quiero decir, a lo mejor esta persona en un pasado le lastimaron, pero a lo mejor también. Siento la energía de alguien que cogió miedo. Le dio miedo a lo que estaba sintiendo y se fue huyendo. Pero esta persona ya como que dice, coño, yo estoy listo ya para luchar por esta vaina. Yo estoy listo para enfrentar esto. Porque el nueve de bastos es el que se enfrenta para defender lo suyo. Si esta persona tenía miedo, es la energía que en un pasado cercano ha estado sintiendo. El vencer este miedo. El vencer. ¡Guau! Porque tu persona está cerrando un ciclo. Tu persona está cerrando un ciclo. Signo que tengo aquí, dulzura. Aries, Leo, Sagitario. Y a lo mejor Tauro está lidiando con un Aries. Con un Leo. Y por eso te dije tantas veces, Aries. En este momento, ¿cómo está? ¡Guau! En este momento, esta persona... ¿Eres el pasado de esta persona? No importa. Ojalá, ojalá tú tengas... Haya tenido una relación de un mes, de una semana con esta persona. Si esta persona se fue dejándote por alguien más, eres el pasado de esta persona. Esta persona está pensando en ir hacia su pasado, que eres tú. ¡Guau! Porque ya tengo más seguridad. Porque ya siento que puedo darte lo que tú me pedías. Pizzi, Cáncer, Escorpio, con Evainito. Y Aries, Leo... Coño, ¿por qué digo qué coño? Tauro, Virgo, Capricornio, como tú. En nueve. Pero lo que me dice es que esta persona se siente así como... Listo, lista. Este vainito. ¡Uh! Capricornio, cojoño. Pues si está lidiando con un Capricornio. Este Capricornio, mi amor, se siente más que listo. La Creta, representado dos veces. Porque Capricornio nos representa la Tierra. Fuerte Capricornio en tu lectura, Tauro. Esta persona se siente lista para pelear por ti. ¡Guau! Mira, este Capricornio se siente listo, lista para pelear por ti. Te estoy diciendo. Este tipo, esta tipa tiene fuerza para ir por ti. Ah, no sé de esta persona. Aries, prepárate porque vas a saber pronto de esta persona. Vas a ver pronto de esta persona. Fuerte Leo para los que están lidiando con un Leo. Tu energía, dulzura. ¡Mmm! Tú estás deseando ver a esta persona. Y no solo verle hablar. Tú estás deseando comerte. A este hombre, a esta mujer. En este momento, esta persona está con fuerza para ir por ti. Tauro. ¿Qué le impide a tu persona especial y hacia ti? ¿Qué le impide a la persona especial de Tauro y hacia Tauro? ¿Qué le impide a la persona especial de Tauro y hacia Tauro? ¡Guau! ¿Qué le impide a tu persona especial y hacia Tauro y hacia Tauro? El miedo. Yo te lo dije a ti ahorita que esta persona, con ese nueve de vainita, lo que me transmitiera eso, que esta persona salió huyendo porque tenía miedo. Esta persona, mira, le dio la espalda a esta copa llena que tenía contigo. Porque le dio miedo lo que sentía por ti. Le dio miedo lo que siente o lo que sentía a tu lado. Parece que esta persona no quería enamorarse y terminó haciéndolo. El cinco de copa es alguien ahí triste, solo, sola, que retiene las lágrimas porque no quiere reconocer que se enamoró. El tipo, la tipa, no quiere reconocer que se enamoró. Uh, y está ahí peleando, peleando de balanceado porque el tipo no quiere admitir que se enamoró. Y te ocultó que se enamoró. Prefirió largarse que decirte que se había enamorado de ti. Prefirió perderte. Pero resulta que ahora el tipo tiene un miedo del coño a perderte. ¡Guau! No solo es un cobarde, Maldito es súper intuitivo también. Tiene una intuición del cojollo. Y aunque te haga creer que no cree en eso de las almas gemelas, en lo espiritual, sí cree. Este tipo, esta mujer, cree. Es la bruja. Para mí, la reina de basto, es la bruja. Tauro. Esta persona, mi amor, tiene una fuerte intuición. Esta persona puede sentir tus energías. Igual que tú las de él o de ella. Pero prefirió largarse que mostrarte el amor que tiene hacia ti, Tauro. ¿Qué le impide ir hacia ti? Miedo. Cobarde. Cobarde. Tú no eres más que un cobarde. Te falta valor para hablarme. Y bien lo dice por ahí. Cobarde. Tan solo eres un cobarde. Pero más temprano que tarde, te vas a acordar bien de mí. Y Tauro, si quieres, me voy a buscar esa canción de Selena. Porque tu mujer, tu hombre, Tauro, es un cobarde. Es una cobarde. Pero esa cobardía va a tener que, ya tú sabes, qué hacer con ella. Ay, cuando nos enamoramos, nada vale. ¿Qué va a hacer? Ah, ¿qué va a hacer? Buscarte, mi amor. ¿Por qué esta persona se quiso alejar de ti, pero no pudo? Se siente triste lejos de ti con ese cinco de copa. Se siente triste lejos de ti. ¿Qué va a hacer? Te va a buscar. Y Aries está lidiando. Y mira, Tauro se está lidiando con un Aries, mi amor. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué entra en la vida de tu persona especial? ¿Lo quiero o no? ¿Qué entra? El romanticismo, el amor, el quererte dar esta copa. Todo romántico. El quererte decir, Tauro, yo te amo, Tauro. Dame esa otra oportunidad, por favor. Please. Me encanta. Mira, tiene fuerza para esto. El hombre, la mujer, tiene fuerza ya. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el haberse alejado de ti le dejó esto. Este caballo se enamoró. Mira, fuerte pixi. Y el alejarse de ti le generó eso. Por eso ese cinco de copa. Por eso el cinco de copa. Aquí ya tengo la fuerza. Para esos Tauro que están lidiando con un Leo. ¿Qué entra en la vida de tu persona especial? ¿Lo quiero o no? Va a reconocer que te ama y te lo va a decir. Te lo va a decir. Energía tuya, dulzura. Qué coño, me encanta. Tauro, estás enfocado en ti, en tu trabajo. Estás trabajando duro. Quieres progresar. Quieres tener una buena economía. Quieres estar mejor económicamente. Esta persona tiene un orgullo del coño. Fuerte Capricornio. Tauro, Virgo. Pero tiene un orgullo del coño. Orgullo y miedo. Qué carajo. Cobarde. Esa canción de Selena, vela a buscar. Aquí está tú, dulzura. Aquí está tú. Energía tuya hacia tu persona especial, Tauro. Energía tuya hacia tu persona especial, dulzura. Energía, el flúo. Energía tuya. La misma de ahorita. Enfocada en tu trabajo. Porque la hice dos veces, esta pregunta. Porque es la energía actual. Tiene la misma energía. Quieres construir algo bonito para ti. Quieres tener una economía mejor. Quieres vivir mejor. Me gusta. ¿Qué entra a tu vida, Tauro? Lo quiera o no. ¿Qué entra a la vida de mi amadísimo Tauro? Lo quiera o no. ¿Vas a descansar? Te dije, te vas a enfocar más en ti. No de gratis te salió ese nueve de oro. Vas a estar enfocado en ti. Te retiraste de esta conexión. No quiero decir que te retiraste porque dejaste de querer a esta persona. Amas a esta persona, Tauro. Pero te retiraste. Dijiste, tú no quieres nada conmigo. Tú quieres irte. Ok. Yo te dejo ir. Y te retiraste. Estás parado. Tú no le das. Esta persona no te da señal a ti. Tú tampoco. Esta persona no se comunica contigo. Tú tampoco, Tauro. Entraste en energía de pixi. Porque mira. Mira cómo se cerró el mazo. Ahí déjame ver qué es lo que me quieren decir aquí. El flucacu. Ja, ja. Mira. Esta persona quiere un encuentro contigo. Triunfante. Mientras tú. Estás creando una vida mejor para ti. Está co-creando tu dulzura. Wow. Esta persona, Tauro, te va a pedir que tener una familia. Y para esos, Tauro, que esta persona era familia y se largó. Esta persona quiere volver a recuperar esa familia. ¿Qué tienen que sanar? Se volteó el papa. ¿Qué tienen que sanar tu persona especial y tú, Tauro? ¿Qué tienen que sanar? El flucacu. Wow. El carácter. Ese carácter que tienen los dos. Si tú tienes un carácter fuerte, ese tipo, esa tipa lo tiene peor. Y los dos se sienten. Los dos se sienten. Te lo dije ahorita. Es una conexión espiritual la tuya y la de esta persona. Se sienten energéticamente. No importa qué tan alejado estén ustedes dos. Se sienten energéticamente. Conclusión de la tirada de Tauro. Gracias, 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 gracias. Wow. Conclusión. Van a cortar la distancia. Van a cortar la distancia. Si hay distancia entre ustedes dos, la van a cortar, Tauro. Van a cortar la distancia. Mira la carta que está después. Es que va a ir con tanta prisa y tanta pasión, pero a la vez tan romántico. Tauro, hacia ti, Tauro, que ni te lo vas a poder creer. Porque mira cómo está esta persona. Esta persona está cansada, Tauro. Mira cómo va hacia ti. Esta persona quiere correr hacia ti. Tauro está lidiando con un capricornio. Puede ser Tauro como tú, pero con ese diablo, con ese diablo. Está lidiando con un capricornio. Conclusión de la tirada. Acortar distancia. ¿Qué consejo? Vamos a ver qué consejo te me da. Los ángeles del amor y del romance. ¿Qué consejo? El flu. El flu, Cacu. La pepa. Cayeron cuatro. ¿Es seguro amar? Pasión. Separación. Perdonar a la familia. Somer. Ahora te dejo el literal. Te lo doy completico. Tauro. Cuando esta persona venga a ti y no tengas miedo, te dicen que es seguro amar. ¿Por qué? Hay una fuerte pasión entre ustedes dos. Hubo una separación porque este tipo, esta tipa salió huyendo porque le dio miedo. Se enamoró de ti. Y se le pararon todos los pelos y dijo, no coño, no coño, no, 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 no. Me van a jaula. Y se fue. No sé cuál de los dos es que tiene que perdonar algo en la familia. Y ninguno de los dos se han podido desconectar. Se lo dije hace rato. Tienen una conexión espiritual muy fuerte porque esta persona es tu alma gemela, Tauro. Esta persona es el indicado. Esta persona fue el hombre que tú escogiste antes de venir a este 3D. Y tú fuiste la mujer que este hombre escogió antes de venir a este 3D. Lo quiera él o ella o no, lo quiera tú o no. Ustedes pactaron eso antes de venir acá. Si tienen que estar juntos, lo estarán. Si esa persona solo vino a enseñarte algo, pues aprenderán los dos de eso. Y continuarán con su vida y van a estar bien los dos. En este momento, en un pasado, esto era improbable. Tú te enfocaste en ti. Estás enfocada en ti porque quiere abundancia, quiere vivir mejor. Y te vas a comunicar claramente con esta persona cuando le vuelva a ver, Tauro. Esto es un mensaje de tu ángel guardián. Tauro, si te gustó la tirada, dale like. Si no, Dulzura, déjalo pasar. Ya vendrá otra tirada que sí resuene contigo, mi amor. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, recuerda, Dulzura, que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Si conectaste conmigo, si no, Dulzura, pues ya encontrará una tarotista ideal para ti. Y si lo hiciste, por favor, suscríbete. Y acuérdate, Tauro, picale a la campanita. Porque si no lo haces, YouTube no te va a notificar cuando vuelva a subir otra tirada como esta para ti. Y si ya estás en el Tauro, mi amor, muchas gracias. Y muy bendecido fin de semana. Los amo.